Cúrate, ni caminar bien, joder, cúrate Camina, hombre, mira, aquí me vas a esperar, aquí te quiero ir allá, ¿oíste? Ni si te espero aquí sentado Que no, parado, te vas a estar ahí, ¿me esperas? Y así te estás, ve, así, ve, así, ve No, es que mi mujer aquí me dijo que me quedara parado ¿Quién me dijo que me quedara? ¿Quién me dijo que me quedara? Sí ¿Por qué? ¿Qué bonito que tiene bajo las náhuas esa vieja? ¿Por qué? Porque así levanta la cara, habla como hombre Revelátele siempre, ¿cómo vas a creer que te va a atender como cojo trapeador? Todo el tiempo quizás te agarre así, por eso es que te tiende desde hace rato, me imagino Viviendo de la misma forma Parátele bonito, papá Agarrar caprichos de hombre ¿Querés que te muestre cómo es eso? ¿Querés que te enseñe de veras cómo es? ¿Querés vos? Pues sí, es que yo veo que demasiado como te agarra de pila Mira, te voy a enseñar unos tips Para que vayas agarrando la hombrilla que necesitas Porque vos demasiado mandilón, estás exagerado De mandilón te pasas a bogo Porque una cosa es que ayudes y todo Pero que te dejes así sumergir demasiado como lo haces Demasiado Mira que hasta pena ajena siento por vos ¿Y a qué me vas a enseñar? Te voy a mostrar primero el temple que vas a agarrar como hombre Ya Pero levanta la cara pues Pone cara chumpe Demasiado con vos Pone cara vivo Mira, agarrá, agarrá Echate el rollo Agarrá, cuando vos vas a caminar Con ella por lo menos la vas a agarrar de la mano Vos la vas a agarrar así Con temple Y vas a caminar con ella como Como baroncito que sos No vas a andar allí con ella ¿Dónde estás caminando? Todos los guambadotes No, agarrá temple Dale, quiero ver cómo vas a caminar No hombre, levantar Agarrá postura Vení Agarrá postura Aquí ve Así Más o menos firme Ajá Como, como de veramente Un macho alfa Como lo es un macho alfa Pero no pares las nalgas Hombre Si no es que no vas a coquetear Eso lo vas a hacer Vas a agarrar Vas a agarrar como que la tenés aquí de la mano ¿Cómo pues? Ella es esta Que está aquí Digamos Ella va aquí de este lado Vos la agarrás aquí Con tu mano Y vas a agarrar el temple de hombre De ese baroncito Como que nevera Como que nevera Vos sos el propio hombre de la casa Demostra que vos sos el propio hombre de la casa No hay remedio No hay remedio Con vos Parate firme Firme Quiero verte No, tampoco Tan así No, solo Solo un poco erguido Va Ahí vas a agarrar el temple Camina aquí Como ve Seguí el paso Seguí el paso Vaya más o menos Ya vas algo Hay algo así Algo así El mate Ah, espérate Que aquí me dijo Que me quedara Ya no hagas caso a eso Hombre Si no te está viendo Como que te está mirando Ella para que estés Haciendo caso a eso En tu casa Si te ha agarrado así Otro rollo Pero aquí no Aquí parate bonito Ya es otra onda Pues va No tienes que estar pensando En que ella te va a ver Y nada Parate firme Levanta la cara Y cuando Cuando te hable fuerte Solo le paras Le paras la mano Y no le hables así Directo No vas a estar Tan humillado Pues todo el tiempo Ya Quiero ver Como agarras la pose Para caminar Ya vas a ir Y ya vas aprendiendo un poco Ya vas aprendiendo Esperate Aquí estaba parado Y hasta cruz Te dejas ahí una X Para que te quedes ahí En el mismo puesto No seas bobo Si ella ni está aquí Cuando regrese Vos puedes estar sentado Rodrigando conmigo Y no te va a decir nada Entonces le paras bonito Vos Y ya Ahí viene una dicha amiga mía Mira Con ella te voy a poner A que veas como es el mate Ya vas a ver Con ella Te voy a enseñar Ella es amiga mía Y te voy a enseñar Que de veras como es el rollo Para que te Vas a dar el ejemplo Vos Ella te va a enseñar como Hola Hola ¿Crees que me puedes hacer un favorazo? Si ¿Qué pasa? Fíjate que A este tipo La muchacha de él Lo tiene así como Como sumergido Como que no O sea No levanta cabeza Pues Y yo quiero que le enseñemos Que le eduquemos A como es Que tiene que portarse Delante de ella Como un verdadero ¿Me ayudaste? Si Ayudémosle Porque Pobre hombre Este Si Porque demasiado sumergido Está Ves que lo ha dejado Ahí en ese puestecito Y no se ha movido Porque dice Lo va a regañar la mujer Es demasiado Pues entonces Yo quiero que me ayudaste A enseñarle Como es Mira aquí Hagamos algo Hablarle fuerte A este Como quien dice Andate para la casa Así pero fuerte Como con prepotencia Para que él sienta Que es la mujer Y que él De la misma manera Responda Este También como hombre Como macho Vos vas a responderle Como macho Fuertecito también Como no te vas a dejar Dominar Pues va Hablarle fuerte Quiero eso Te me vas para la casa Ya No hombre Que barbaridad No es así Otra vez No es así Tenés que hablar Vos con prepotencia Con prepotencia Tenés que decirle No Si querés Irte vos para la casa Y si no Pues hay que hacer Pero yo me quedo aquí Si estás con los amigos Te va a llegar a decir así Igual Ahí voy No tampoco Agarra un complejo De hombre Como deberas Ahora sí Andate de aquí Ya Si querés Andate vos No hombre papito Que vas a ver Que son esas cosas De veras Que vos estás bien Amolado Hablar fuerte Cuando te dice ella Así Andate por la casa Si querés Andate vos A mí no me estés Metiendo en esto Yo me quedo Con mis amigos Así Porque imagínate Estás con tus amigos Y te vas a dejar Aguachornar así Ay es imposible Ajá Hablale fuerte Quiero decir Andate de aquí Por favor Andate vos también Hablar un poquito Mejor hombre Más fuerte Demasiado Como con fuerza Como que de verdad Sentí eso Que tenés que sentir Que tenés que sentir Algo de hombre Así Fuerte De potente Hablale fuerte Quiero ver Ay que es imposible Andate de aquí Ya Si querés Andate vos Así Así Quiero que te comportes Como hombre Si querés Andate vos A mí aquí Dejame Así Como de veramente Una vez Andate para la casa Ya Vaya Qué barbaridad Te pensás quedar así Todo el tiempo Es que me mujer Mucho me maltrata Tienes que cambiar Es exagerado Lo que haces vos Ponerle un poquito De actitud Todo el tiempo Te va a mantener Así humillado Oprimido Hablarle fuertecito Como hombre que sos Sentilo Sentilo Quiero verte Pero en acción Y me imagino Que lo vas a poner En práctica No lo vas a dejar Solo así Vamos a ver Si funciona Andate de aquí Ya Andate vos Ya Así te quiero ver Ese es el temple De hombre Ahí va llegando Ya Esa es la que Ya me está llegando Ya me está llegando Ya me está llegando Así tiene que ser Pero dale fuerte Y este Liberate de ese punto Que te ha dejado Si ya Muévete de ahí Si hombre En el mismo puesto Paradito Como que Te domina tanto Ya Sencillo Ya lo puedes Realizar Eso es lo que quiero yo Que sintaje Esa cuestión Ahí Porque no puedes Estar todo el tiempo Humillado A mi me gusta Haberte así Más que sos Mi carnal Por eso te digo No me gusta Haberte así Va Practicarlo Quiero ver fuerte 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 Hablale fuerte Quiero ver Ahorita si Quiero que te lo diga Por última vez Y que le respondas Así vos Con la prepotencia Que te digo Para que Ella sienta Que vos sos el hombre Que no te tiene Así manipulado Ya Ojalá hayas aprendido Andate para la casa Ya La que se tiene que ir Ahorita sos vos Pero ya Chivo Gracias Gracias Te agradezco Vaya Así te quería ver Así te quería ver Ahora quiero ver Cuando la mujer venga Y ella te va a querer decir Que ahí te dejó ¿Y sabes qué? Me voy a quedar sentado Baja Hay que darte sentado Para que Va Ahí cabal Yo me voy a estar aquí Como que yo no te he dicho nada Aquí no ha pasado nada Va Va ¿Qué estás haciendo ahí? Teme venís para acá Que aquí te he dejado Yo estoy ahí Porque yo quiero ¿Desde cuándo Vos me hablas así? Desde ahorita ¿Y qué pues? Ay Qué bonito ¿No? Mira Déjate No me hagas perder la paciencia 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 Ay Qué barbaridad ¿Cómo puede haber hombres así? Que se dejen manipular de ese modo No aprendió este tipo ¿Vos qué estás haciendo aquí? Yo haciendo todo en la casa Y vos haraganeando No, nada No, nada mi amor Vámonos ahorita Ay, ay, ay Espérate, espérate Espérate Vale, una vez más Dale, dale Quiero ver Andate para la casa Ya Si querés Andate vos ahorita Eso Así no Hablale fuerte Quiero ver Es que lo mismo Ay, si Ojalá hayas aprendido Andate para la casa Ya La que te tenés que ir vos Ah, no Comás Ahorita Ahorita Me comían Palabras de ahorita La que te tenés que ir Ahorita So Vos Ay, te dejé Estoy allí porque yo quiero Ajá ¿Y desde cuándo Me hablas así Vos a mí? Desde ahora ¿Y qué, pues? Ajá Qué chulo Vámonos para la casa Vámonos Es de la oreja No de la mano Es de la oreja No de la mano Vení para acá Tampoco Tampoco No